¿Cómo están amigos de Barquez? Bienvenidos a un gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Xenoverse 2 para Nintendo Switch Xenoverso Xenoverso 2 para Nintendo Switch Vamos a empezar el juego, Fulky Oye, Goku Porque, oye, Goku Por fin llega este juego a Nintendo Switch después de que en América, en Playstation 4 y Xbox van a salir hace como un año O sea, ya tiene un montón Oye, pero Xenoverse para llevar, o sea, ¿puedes jugar? Puedes jugar para llevar, tiene multiplayer en local Tiene juego local entonces Tiene juego local y también tiene ahí unos features de hacer el Kamehameha con los Joy-Con Pero no lo vamos a mostrar Qué baboso, se debe ver uno Se debe ver bien baboso echando Kamehameha Pero, o sea, se debe sentir su madre Es como nunca fue hasta el de Kinect Yo ahí sí me di unas buenas cansadas, ¿eh? Me sentías Goku haciendo Genkidama Sí, estaba bueno Vamos a empezar el juego Porque vamos a ir a nuestra sección favorita, Fulky Que se llama La creación de un personaje Mira, aquí Nani Nani O sea, la, ah, por cierto, amigos ¿Nani es K? Pueden poner el juego con voces en inglés o en japonés ¿No hay español latino en cierre? Este, no, pues no está aquí Mario Castaño Y Carlos II, oye, Hugo Hugo Mira, aquí hay varios slots para hacer archivos Porque puedes hacer varios personajes niño o niña A ver, mira Ah, mira Puedes escoger Puedes escoger raza, ¿no? Humanos Humanos, no, pero los humanos se convierten en Saiyajin Luego está Namekia, este, Namekusein Namekusein Que nada más hay hombre Ajá O Saiyajin ¿Escogería Saiyajin? Mira, qué gran peinado ese O escogería Que no estuviera rapado del otro lado Ya tuviera mi peinado Sí, ese es folky, muy fuerte Yo escogería Majin Buu ¿Quieres ser Majin Buu? O sea, ahí la ventaja que hay Ajá Es que el juego, o sea Cada una de las clases, podríamos decir Tiene varios stats diferentes Por ejemplo, los Majins son Este, tienen el defensa alta Los Saiyajin, pues el ataque es mucho más alto Estos son balanceados Los humanos Los, este, los Namekus son como Picoro Que pues nada, se les huele el brazo Picoro, Daimaku Picoro, Daimaku Y los Freezers, pues son muy rápidos Un chaparrito Oye, pero, ese es ¿Cómo se dice? Nivel 1 Sí, empiezas de nivel 1 La desventaja de la versión de Nintendo Switch Por ejemplo, es que en Play 4 y Xbox One Podrías pasar a tu patrullero del 1 Y tener, o sea, el mismo personaje Pues este, pues no se puede Este, no se puede ¿Qué escogemos, folky, Saiyajin o Buu? O sea, ya, a ver ¿Qué peinado es ahí en Saiyajin? ¿Te puede regresar? Este, no lo sé A ver, no, dice Confirm My Return A ver, si le pones ahí en Saiyajin Escogemos ahí ¿Hombre o Mujer? Ay, porque está tan chaparrita la muchacha Eh, ¿por qué? ¿Por qué? Tal vez ahorita le puedes mover la altura Sí, la altura ¿Hombre o Mujer? Hombre o Mujer A ver, hay que ser una Saiyajina Saludas a Saiyajina 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 Ayina Chacón Apariencia A ver, ah, mira Mira, ahí está, ya Mira, ahí bien grandota Grandota Normal, normal, ¿no? A ver, normal Luego, body type Supli flaca O mamadísima O sea, solo hay O flaca Normal Y mamey Normal, normal Mamey A ver, cabellito Uf, cabello de videl De videl, sí Luego está cabello de muchacha que va al antro Luego, muchacha que ya la despeinaron en el antro Ahí hay un chingo, son type 27 Sí, hay un buen Mira, este es de China Ajá, de May May, ¿cómo se llamaba? Luego está Uf, ese rapado, ese está suave Está suave, eh, rapada Ah, de la Ansh ¿Cómo se llamaba? No, es de la mamá de Bulma, ¿no? De la mamá de Bulma Ah, sí, de la mamá de Bulma A ver, vale Ese está muy, está muy, este, clásico Ese sí es de Lange, ¿no? Sí, a ver, uno Pelo corto Pelo corto Oh, de antroide Ajá, de 18 Luego está de... Nah, ese está feo Ese es como de Tierra, Saiyajin A ver A ver, este, cuatro Nah Ese es videl, pero ya cabello corto Pelo corto, sí Gohan Ese es de Gohan 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 tuvo un chingo de peinado, ¿verdad? Sí, pero ese de hongo Cuando fue en la Mecuse Ahí no le quedaba bien A ver Acá El pelo así, de volteados También es de Gohan De Yamcha De ahí, de Yamcha Ese es de Yamcha A ver De lado A ver, acá está Este es de Milk En una temporada Este es de Pan De Pan Está suave, ¿eh? Está suave Está suave Está en colita Este está horrible De atrás se ve raro Pero... Sí, de frente se ve... De frente se ve bien A ver Es como tipo de esa chava Que se ven muy guapas Cuando se cortan el pelo cortito Este es de Androide Pero del otro lado Del otro lado Y ya Ya le digo Ah, mira Este está bonito Este es como de... De Bulma De Bulma ¿Cómo se les dice a las... Cuando una muchacha es mala En... En el anime, güey? Yandere Yandere Es de Yandere Este... Este... Eh, podría ser, ¿eh? Ah, este está horrible Es como de señora ochentera Sayayin setentero ochentero Ese está horrible Horrible Está muy frentona Ese es Milk Ya cuando se casó Y perdió la ilusión de la vida Corto Esta vez, corto Y ya Ya le dimos la vuelta A ver, no Creo que no me gustó De hecho Hazte un nombre A ver, hasta para atrás A ver, hasta para atrás A ver, el hombre que tiene Eh, sí Dile que mejor, este... Goku Goku Apariencia Vamos a bajarle la altura Y la... Mamadez Y son los... A ver Es que ese era el de... ¿Cómo se llamaba? El de la espada, güey? El del loba Ah El que le da la espada Trunks Tapión Tapión Ah, nomás Ese con fez ¿O qué es, güey? Ese es de... Trae un fez ahí, güey Ese es de... ¿Cómo se llamaba? El amigo del príncipe Del rap en el programa Ah, sí, güey Ese es de... Eh... De ladito De ladito Lo voy a ir más rápido Lo voy a ir más rápido Ah, ese está horrible Está horrible Ese es de... Broly Ese es como de... Medio Gohan, Saiyajin Ajá, de emo Este, Saiyajin No, mames Solo trae ahí el... La frente Pero eso es de Gohan Androide O Trunks A ver, un peinado De Yamcha Ay, esa madre Este... Este... No, mames No, no, no Pelón De Krilin De Krilin De Kuririn Ah, qué buena mata, eh Ese está chidillo Ese soy yo Mira Ahí está mi peinado Dios Está horrible Está horrible ese, güey Uff Es como de... Ese es de... De Godín De Godín De la Patrulla Roja Sí, güey Ah, de... Ah, de... De Mulet Qué chingón está Mulet Es este Ah, Tao Pai Pai Quédate ahí Por favor, Tao Pai Pai Espérate, hay que ver más A ver Uff, qué es ese peinado Eso es de... No puede ser que solo te dejes ese... Ese chongo Es que también me late ese El de Tapión A ver otro Ya, ya le dimos la vuelta Ah, ya le diste la vuelta A ver, ya tú escoge que tú quieras Tapión, Tapión Tapión No, quedó el que estaba A ver, y ojos Unos ojos... Ojos Ojos bonitos A ver, ojos Ojos como los que tienes Que no traiga esos No, si no A esos son como de amable Amable Sin ceja Sin ceja Ah, ese Está chido Ese es como de Aralee De personaje de Dr. Sloan ¿De qué Dr. Sloan va a ver? A ver, este... Están tan normalones Uff, feliz Feliz Oh, de Chino De Chino Brook De Vegeta De Tintín De Tintín A ver, no Normal... Oh, de Mr. Popo De Chavos, güey También de Chavos Goku Oye, Goku No, pues es como En cabronado Uno que esté normal A ver Mira, le puedes poner Puntitos como de... Puntitos de Krilin De Kurilin A ver, acá No, como... Esos están normales, ¿no? No, pues está amputado Uno que esté feliz A ver Ese me gusta ¿Cuál este? No, el que no están enojados ¿Ese? Ajá, que sea un... Un Saiyajin amigable Ok Como Goku Pupilas Ay, que tan grandes las quieren Mira, estas son como de Dragon Ball clásico Esa con... Con este... Con brillito en lo... Que tenga vida Ese es Nariz A ver La aguileña De bolita La espingada Como mi... No mames Sin nariz Tipo Kurilin Tipo Kurilin A ver A ver Una de... La aguileña A ver, ahí hay Es que la cámara se mueve con el otro stick Y me confunde No, ponle una normalona Así, no Es tipo Goku Esa está chido Esa A ver La mandíbula La mandíbulin A ver Mira, acá con... Oye, ese ya... Es Piocha de Foil Estuviera yo Mamey Mamechi Este es sin Piocha A la verga Que Piochón A ver, otro Mira, con Manchita en los cachetes Manchita A la verga O sea, como de... ¿Cómo se llamaba el... Que salía con... Los Padrinos Mágicos El del hueste Del mentón Sí, el... El superhéroe Super Piocha ¿Cómo se llamaba? Con Manchita Con Manchita Ay, chapeteado Chapeteado Mira Ay, mira Sí, todo con sus labios bonitos Y con barba ¿Con barba? Sí, ya es Doctor Goku Ahí está Saludos a Doctor Goku Orejas 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 Ay, no más cuatro ¿Qué es eso? Normalín Nos las dejamos Y luego, también puedes coger el color de la piel ¿Color de piel? No mames Puede ser Sayajin morado No, pues uno normal, ¿no? A ver, por aquí Hace como de tu color tierra A ver, de mi color Yo soy morenazo Morenazo Ahí, mira, bronceadillo Color de cabello Mira Uff, nadie Ese es Crono Trigger De Crono Trigger De Crono, güey Así rojo Ese es, ese es rojo A ver Ahí está ¿Color del ojo? Pónselos igual Que el pelo Para que combine Sí, ándale Por ahí Ahí está Make up color Pues no tiene por qué Es hombre No, y aparte No, así se podía Con los otros manchitos Que tenía Ah, pues no parece Pero no le pusiste Ah, mira Del traje Del traje Pues que combine Con su pelo Todo, güey A ver Ahí, mira Goku Oye, Goku Y el otro También así Entre rojillo A ver Que todo es el diseñador Naranjón mejor Naranja Por ahí Ahí ese Y el otro Le das así El más oscuro Ay Este Y el que sigue Así que combina Así Uno de esos Este Luego está ¿Y este qué? Ese cuál es Ah, el Así verde El expandex El expandex Vamos a ponerlo Negro Como tu corazón Negro como mi corazón A ver Acá nomás Las pants Igual negro, ¿no? Los guantes Ah, pues ya le va Al atlas Blanco Es el sayayín del atlas Trae ahí un logo Que dice TP Porque es este Patrulla del tiempo La patrulla del tiempo El juego trata De que Tú eres un patrullo del tiempo Que tienes que corregir Los eventos Los eventos Y le vamos a poner Patrulla ¿Cómo le pondremos? Ponle ¿Cómo le ponemos? Vamos a ponerle Eh Así un nombre Sayayo Juan Pedro Decidió ponerle Juan El sayayín Juan Juan no Tierra Le puse este Juan O Guam Ya para que cante este No, hay que ponerle así como Headless Whisperer Este ¿Cómo le pondremos? Este A ver Un nombre de un sayayín Que ya Eh ¿Dónde está? Bardock Broly No Broly Broly Ahora tienes que ponerle Un nombre De un objeto Una verdura O una madre Esas mames de Toriyama Vamos a ponerle Este Ya está Carrot Ya está Broly ¿Qué otra verdura te gusta? Gohan Goku Vegeta Este ponle Napa Si le ponemos manzano No, no es cierto Ya sé, mira Como es manzano Berenjeno Berenjeno Nada Este Cebo Cebollo Beren Ah, cebollo Cebola Cebollo está Verguísimo, ¿eh? Pero mira Para estilizarlo Le ponemos con Y ¿No? Cebollo Para que sea nombre de Saiyajin Ahora sí, nombre de verdura Y la voz México La voz México Tierra, por favor No alcanzo a escuchar Porque no tenemos Esta ya es como de la señora Esa Goku japonesa Tiene barba Pues vamos a poner Un varonil, ¿no? No, que suene ridículo O sea, sí, todo Todo con barba, varonil Confirmar Kawaii desme Dice, ¿qué estilo de pelea prefieres? Mira, le quito Close Cerca, personal y bonito Oye, ya sí, ya Sí, es como romántico Romántico nos gusta Hasta ir a Pues allá Saluda así como de Kung Fu Ahora, lo que puedes hacer dentro de este juego Es después las O sea, tienes al principio un set de poderes Ajá Y después vas sacándole más Entonces Este, ahorita pues va a estar súper básico, ¿verdad? Lo que tenemos de poder Las bolitas de poder, ¿eh? Lo voy a adelantar a las cinemáticas Para que no haya spoiler Para que no haya spoiler Sí, sí Dragon Ball Xenoverse 2 Mira, llegando ahí a Corporación Cápsula Mientras tanto en Corporación Cápsula Está espiando porque Pues está vigilando algún hecho del tiempo De la línea del Dragon Ball Z Bueno, es Dragon Ball completo, podemos decir Porque ya metieron hasta personajes de Ahí está bellita Uf, qué margototas, ¿eh? Vamos a adelantarle, vamos a adelantarle Que da mucho Está ahí vigilando la pichancha Ahí está echando el chisme Echando el chisme Ese es su trabajo Echar el chisme Para que la línea del tiempo se mantenga Como en el juego anterior Había algunos hechos Por ejemplo, hay una parte Con la pelea de Cell Ajá Donde los malos Los que están corrigiendo Los que están queriendo echar a perder el tiempo Le dan poderes a Mr. Satán Y se vuelve turbopoderoso Año 852 Este es el hub De los cuarteles de la patrulla del tiempo Y obviamente Uno de los personajes que se encargaba Está en el gon, ¿eh? Está en el goncillo Mira la escuela de Gohan La escuela de Gohan Y aquí está el hub principal En este hub En el juego anterior Te encontrabas de repente A pura banda Que está jugando en línea Porque puede ser grupos en línea Para pasar misiones Sacar más poderes Mira aquí está la Suprema Kayosama del tiempo Con su buen mágico Ah, la Kayo del tiempo Ah, te escogimos para una gran misión Y está bien chaparrita Te hiciste bien alto, Tierra No, pues le bajé Le bajé tantito Y si tengo frío Pues sí, muchacha Ve cómo estoy Claro, no estás viendo Que no se me ve nada Ahí en medio En este hub Y luego te encuentras así A Gohan Y Gohan te dice Quiero ser tu maestro Y haces como unos retos Y ganas poderes de Gohan Para tu personaje Es que Yo le quise entrar De hecho Al de Play 4 Al C9 o al 2 Pero no Pues a qué horas, Tierra Y este Fíjate que No, sí, hay que dedicarle un rato En Switch Me llama la atención Porque Switch te lo puede llevar Para todos lados Te lo puede llevar Para todos Jugar Dragon Ball en el camión Dragon Ball Vibre By the way En Japón El día que salió Salió hace como Un mes, yo creo Un poquito menos Se agotó El primer ¿El de Switch? El de Switch Pues sí Hayan ni Switch y Sai Hayan ni Switch y Sai Ni les gusta No, sí Ahí les encanta Pero Ya va a ver Ya va a ver Amigos japoneses Que nos ven Mira, dice Es que luego Si le adelanto No sé a dónde Tengo que ir Dogman Run off that way No tienes como Un puntero ahí Sí, ahí sí Tienes un mapita Esto es Entonces estás ahí Como en un Ahí te pone Todos los controlitos Hablar Saltar Llamar al vehículo Creo que puedes andar En la nube voladora Aquí en este A la madre En este hub Y me vas a enseñar Un poquito Ahí está Mapa Sí, sí, sí Ah, mira Hold Ahí está Ahí está el mapa Muy al estilo Que le gusta Bandai Como en tus juegos Hacer mapitos Tipo One Piece ¿Lista? Ok Ok Ahí te dice Ok Ah, mira Toki Toki Se llama Cebollo Cebolla Cebollo 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 El mejor nombre Mira, aquí está Imai Rezo Por acá está Ah, que son estos nombres Sumutoko Mira, esta Majin Está chidida Sumutoko Es seguro puro japonés, ¿no? Aloe vera O sea, estos son personas reales ¿O no? Creo que sí Pero no les quiero hablar A ver Mira acá Tufu tiene una banderita Que quiere decir Que es Ah, mira Aquí está el hub de shopping Ah, ya, mira Mira este traje de Tenshinhan Sayayo Mira acá Este tiene una quest Ah, mira Que padre Puedes tener el mapa abierto Y Y seguir navegando ¿Dónde vas? Pues agarramos la misión, ¿no? Mira Acá te venden también Acá hay ropita Este traje Míralo Goku Hay un chingo de botas, güey Bota, bota Botas de pitón Botas de pitón Y acá también hay Un traje de Sayaya Hombrera Hombrera Los probadores Aquí Te puede seguir Ah, sí, mira Este puede seguir Ahí ya Te van a regañar ahí Te van a regañar el robot A ver, señor Véndome Ah, está cerrado Pues sí, es que Necesitamos hacer la misión A ver Vamos para Acá está en rojo Entonces vamos con Tufu Con Tufu A ver ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo lo que ¿Estás buscando al Kai más viejo? Que lo busqué ¿Este qué me dice? Ah, es que te dice El de las misiones Eh, no quiero saber Esas que puedes hacer En la batalla Tierra A ver Vamos moviéndonos para acá Ah, o sea Este es como un Mira, Chicori Como un tutorial Para moverte aquí En el show Chicori ¿Tá? Chicori Sí, hasta de los colores Chicori A ver Vamos a sacar la fuente Tierra Ya te mojaste Tierra A ver Por aquí Por aquí Por aquí Oye ¿Y qué tanto éxito tuvo? Xenoverse pegó bastante Xenoverse Pegó bastante ¿Uno? ¿Y dos? Porque fue anual, ¿no? O sea, el siguiente año ¿Salió el otro? Sí, aparte O sea, Dragon Ball Que se siempre pega Porque son súper fanserviceros Yo me acuerdo Cuando yo estaba Hace ya rato Que eran unos 10 años Que veía que había un MMO En Corea Creo Hubo un MMO De hecho De Dragon Ball 7 Y yo decía No, ¿por qué? Acá no nos llega eso Busquen Mira, por fin salió uno Es medio MMO Porque pues no es como Pero sí es masivo, ¿no? Sí es masivo Ve, pero puedes checar tus stats Ajá Ah, mira Tiene la compu integrada Mira, aquí Mira, cebollo Nivel Equipment Uno Ahorita pues no tengo nada más Porque tengo que comprar más ropa Ay, lo puedes cambiar ahí de color Sí, lo puedes modificar El Super Soul es para ser especial Mira, acá está Uf, esa computadora Que saca El Skill Set Ahorita pues tengo los básicos No tengo ni Super Ataque Ni nada No los tengo Power Up es para convertirte en Saiyajin Awoken Skill Ok Luego está los Boost Attributes Que también estos Es como lo medio RPG Que tiene Ajá Que cada vez que subes de nivel Te dan puntos El... Para corregir el chat Ah, porque tienes como Este... Shortcuts Ajá Y presets es como Puede ser varios presets Con varios ataques Y equipment Para varias peleas Oye, entonces está bien complejo Está bien complejo Está... De hecho Como que del 1 al 2 No cambió mucho Gráficamente sí El 1 a mí O sea, gráficamente Se ve todavía como rarilla Ajá Pero el 1 sí No me gustaba tanto Como se veía Este está un poco más pulidillo En cuanto a los personajes El escenario pues sí se ve así Como texturotas Miren Sí Este está... ¿Qué digo? También estamos jugando A la versión La versión de Switch Yo creo más... Más... Más ligerita Aquí está el Leone Oye, esos están ahí Echando cotorreos Están cotorreando A ver, ¿qué más? Tierra, ensé Hay que subir, hay que subir Hay que subir Ahí va a estar de subir un popo Mantu Recon Ah mí, aquí está el Elder Kai ¡Uuuh! Viejito Que era como un Roshi Era como un Roshi Pero muy avanzado Que by the way En Dragon Ball Super Ahorita tiene este... Buenos... Fíjate Tiene buenos diálogos Me van a... Me van a... Este... A matar todos los amigos De Bark It Pero... Me he estado esperando A que se juntan un chingo De... Ya en español latino Pero no, en español latino Ya en español latino Ha de ver como unos 50 Por eso no le he entrado O sea, van a ir como unos 50 60 capítulos Y ya le voy a entrar suave Ahora sí Mira, aquí te dice Control for vehicles Ok, dice Cuando haces motion control Así O sea, pueden jugar con el Jocons separados Para usar más el... El movimiento El movimiento Que también es algo Que solo está en la de Switch Está, no hay que hablar Con viejito A ver Viejito ¿Qué quieres, señor? ¿Quieres ir a una patrulla? Sí Sí, dile que sí Quiero ir a patrullar el tiempo Señor viejito ¿Y sabes hasta dónde llega Xenoverse 1? Xenoverse 1 no O sea, son acontecimientos De todo Z Yo me quedé en Xenoverse 1 En lo de Cell Me imagino que sale también Majin Buu Hasta ahí me quedé Pero en este Por ejemplo Yo me acuerdo cuando lo probé Para Play 4 Ya había personajes Como de Super Ah, mira Regresaron muy atrás No, pues en el otro También regresas aquí Pero me imagino Que han de ser diferentes Los cambios Del 1 al 2 O sea, de lo que pasa No, mames Es como una Goku Recibe el Macenco Sapo Recibe el Macenco Wopo El Macenco Sapo Macenco Sapo Wopo Ahí te va Y lo abraza Ah, mira Ahí Cuando se ponen moraditos Así los personajes Quiere decir Que le corrigieron al tiempo Ah, y en lugar de matar a Goku Se muerde Picoro Picara Raditz Y ahí te dice Ya llegó alguien Entonces tú llegas a corregir el tiempo Lo curioso es que Sí tienes como Este viejillo Está todo kawaii Está todo kawaii Y le dicen estos Tío, ese baboso ¿Quién es? Y te vuelves medio compa De los personajes de la serie Vámonos El sistema de combate Ahorita lo vemos No está tan difícil Porque Solo es cuestión De apretar los botones Mira, aquí está Loose Conditions Que pues me mate Y el Deferred Raditz Hay unas que tienen Más condiciones Como Gánale con un especial Que no te haga daño Y cosas así Para que Este Para que tengan más puntos Ah, ya Ya vi como es El estilo de pelea Mira, con X Haces como Toda esta combinación Nada más Puro apretando X Con A Lanzas Las bolas de energía Las bolitas de poder Con B Es este Nada No, no sé No, no sé Estoy chacaleando Estoy chacaleando No, pues le vimos en todo Lo que me gusta De todos los juegos De Dragon Ball Es que Respetan mucho Los efectos de sonido Siempre Ya han estado Cuando se Teletransportan Las bolitas de poder Las patadas Sí, todos son Los golpes Como los sonidos Originales Ajá Que han de tener Un banco de sonidos Bien suave Aquí para abajo Ahí está Piccolo ¿Hace qué? A ver, igual Cómo ir hacia abajo Ahí está Ahí te dice Y ahí tengo poderes Superguardia La activé Por inmenso Con el Ah, aquí ya Dale unas pataditas Unas pataditas Sus pataditas Y sus chingazos Como dice el Doctor Goku Ah, mira Poder especial Ah, te gasto el ching Ok Ok, esta es esta Mira Vamos, vamos Vamos Yo me acuerdo Cuando en los Capítulos de Dragon Ball Normal Sin la Z Cuando ya ves Que Goku Ya sabe flotar Porque antes Solo flotaban No volaban así Y decías No, man Qué increíble A mí Por ejemplo Lo que no me gusta Por ejemplo Obviamente Comparado a otros juegos De Dragon Ball Como Budokan Drive Ajá El hecho de volar Uh, rango Z Tierra Rango Z No hice nada O sea, que te la rifaste Me rifé medio medio Porque no me seguían los controles Mira, aquí Esto Ahí tú le das en cima Ah, tú vas a matar Mira, ya lo agarró Bueno, esto tiene que pasar Pero, ¿qué crees que está vivo? Sí, pero esto sí tiene que pasar En la línea del tiempo Porque si pasa diferente Pues no se haría la línea También dentro del juego Después ya vas al hub Este de la Time Patrol Ajá Y hay como variaciones De todos estos eventos Y, oye, pero ahí no tienen No tienen el hueco No tienen el hoyo Está censurado Está censuradillo La verdad es que en Estados Unidos Les pusieron ahí el hueco negro Les pusieron un hueco negro Y esa versión a México También llegó No, la Kai sí La Kai sí La original no La Z no tenía nada de censura Porque nos llegaba directo Los capítulos Ah, mira, aquí regresas Es ahí Es como un templo del tiempo Eh, lo hiciste bien, chavo Excepto porque llegaste hecho popó Ya, ahí está tu chamba Tienes que arreglar Los capítulos de cada Dragon Ball Los 500 capítulos de Dragon Ball Está bien kawaii, eh Sí, me cae bien La Kai del tiempo Acá hay la Kai Oye, ¿Kaiosama saldrá? ¿Quién sabe? ¿Se acuerdan de los chistes de Kaiosama? El secreto del moco Que by the way en Japón También son puros juegos de palabras con kanjis Esos chistes Yo, la voz que digo Ya no lo hizo el No sé qué le habrá pasado al primer actor de De Kaiosama De Kaiosama Pero era la mejor Neta, era muy fan del humor de Kaiosama Tienes que hablar así como chinito Ay, Goku Pero Era como yucateco Con chino Pero Goku Pero Goku Aquí ya regresamos Y Goku lo hacía Lo trolleaba muchísimo Goku Pobre Kaiosama Pues Kaiosama Y su planetita ¿Por qué tengo que escoger uno? A ver Selecciona un héroe Ah, mira Este ya es Raiden A ver Heroin Majin Me imagino que es para el multiplayer O no sé Pero a ver Escojamos a First Man Blood Ah, mira Ace Este fue el personaje que salió originalmente Con Que de hecho Ahí hasta sacaron Phoebe Arts De este personaje Ajá Este está bien chido El Ace Tai Patroller Jaylee Femi Fox Agarra a Lace A Lace Está chido Ah, mira Es que Esto es lo que te decía En la versión de Play 4 Y Xbox One Cuando tú puedes pasar tu personaje Hay una estatua de tu personaje En medio de la ciudad Porque salvaste todo en el juego anterior Aquí pues no te van a escoger A estos patrulleros Escogemos a Ace Nah, no vamos a borrar nada Yes Yes Entonces ya se va a hacer la estatua o qué? Yo creo O no sé No creo que lo pueda usar, ¿no? Sí, sí me acuerdo de De haber visto ese personaje Que de hecho al principio Cuando anunciaron Dragon Ball El Xenoverse El primero Mucha gente pensaba Que solo podías usar a este personaje Y ya después revelaron Que había este Que te podías customizar Que te podías customizar al tuyo Ah, mira Ahí está, mira Uff Ti, 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 ti Mira, algún día serás como él Sigamos, sigamos, sigamos Mira todos ahí Dice Ah, mira mi pose Vehículos Vehículos Veículos A mí un instructor A ver, el griega Oh Que es de Capsule Corp Oye, no, pues ya está muy expandido el universo de Dragon Ball Hay que ir para Para acá Si puedes elevarte Puedes ir a nivel de piso Ah, este es a nivel de piso Ah, ok Y quedas más rápido corriendo Pero pues con tal de verte cool Igual la vas mejorando, ¿no? Con tal de verte cool en eso Te digo, yo me acuerdo que Creo que en Xenoverse En el 2 Cuando salió en las otras consolas Podrías hasta tener el El pilar que rompe Este, Tau Pai Pai Y volar sobre ese Quédate ahí A ver, aquí dice que hay quests Entonces vamos Ah, mira, offline para los quests Son las que te decía Puro fan service Puro fan service Sí Select a quest Ah, es el nivel de dificultad Es el nivel de dificultad Venga Tengo que matar a los A los Saibaman Y ve Doing Conditions Hay dos secretas Que son como Que tú las tienes que descubrir Ajá Vamos a darle A ver A ver A darle a los Saibaman Con que no me maten Como Yamcha Todo está bien Ok Sí Ve Tiene como un multiplayer Bueno, esto es en single player Pero puedes hacer un equipo De peleadores Y mientras avanzas En el juego Vas desbloqueando más Ah, mira Está Jaco Jaco Waco Y dos Goku Black Raditz Ahorita solo están Los normalitos Vamos a escoger Mira, están los personajes Si te das cuenta Ahorita estamos en la saga De los Saiyajin Y solo están Los personajes Que salen en esa saga Ya después avanzas Otro capítulo Y se liberan Estos dos me imagino Que son por Porque fueron parte De algo especial O sea, el Dark Goku Y estoy moviendo mucho Perdón Entonces vamos a escoger A ¿A quién? A Oye Goku Ya voy a escoger Pues a mi avatar Para que A Cebolla A Cebolla Y a Goku O a Oye Goku A Krillin A Krillin A Krillin Y a Goku Ay, qué básica Y después Ahorita no Por ejemplo Goku Este Goku Solo tiene No tiene ni Saiyan Yo creo Yo creo que tiene Solo Kaioken Y después lo vas Desbloqueando El golpe del Kaiyo Que increíble Cuando lo Ya lo Este Se lo supo Goku Que se sobrecalentaba El Goku ¿Te acuerdas? Sí Con el Ahorita está de modo Otra vez ¿Kaioken? Nivel 10 Y el Goku Se arroja Ay, no me acuerdo Que me voy a descender Dice Ok Ah, mira Este modo como De Ah, usas tu Tu Este Ah, está la cámara Invertida Madre de aquí Perdónenme Ahora ya tengo aquí Andas modo Avión Sí Andas modo avión Tienes que ir para allá Tierra Ya te lo marcó Uf, esas Ah, un material También Nada Qué Qué chido Mira, ahí están Ya está Goku Ah, pues los traes de compas ¿No? Traigo de compas Mira, por aquí Oye, Goku Sí, sí Sí, sí Tendrá algo Está, está, está Dice You can acquire items Ok Ok Está el Kayo Está, a ver Goku Cuánto nivel Tiene ahí Nivel 2 3699 Mira, esos son Como portales Creo Ah, esta te vas A las batallas Y al quest Ajá A ver Espera, déjame ver Si le puedo cambiar Ah, está Qué bueno Porque estará al revés Entonces A ver Chícale ¿Ya? No Creo que es la cámara Del Sí, pues es la de tu radar ¿No? No, la más bien La de Sí, la de tu radar Por eso se ve verde No, pero la que corregí Ahorita es esta cámara Ajá Y esa no La otra Es que no puedo Bueno No importa No cambia la normal No puedo Pítalo ahorita que ¿Y dónde vas? Aquí Dice Lock on And gate Vienes que apretarle a R Archipiélago Vámonos Vámonos ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El de los Eibai Man? Sí Me acuerdo que en el anterior Hay una misión De De pelear contra 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 Las fuerzas Ginyo Qué difícil Está Oh, las fuerzas Ginyo Hay que seguir buscando Están enseñando pues A cómo jugar Oye, está chido también En todos los escenarios Toriyama es muy bueno Haciendo paisajes Y su estilo es muy Pues muy original Siempre le gustó Como esa onda Playesca Este Montañas Como muy ¿Cómo se le llama? Muy de meseta Muy cuadrada Así que ¿Cómo ves este gag? Que te dice Para revivir Lo que a un personaje Y seguramente Krillin Está muerto Ay, chingado Ay, Krillin ¿Quién te mató? Te han puesto al Yamcha Ese ahí El que El que hasta te burro hicieron Sí Ahí lo recuperé La vida Algo que puede ser Después de los Oye, hay dos Krillins Hay dos Krillins ¿Qué pasó ahí? Juego Ahí viene algo Y te va a pegar Ah, tengo dos Krillins Tengo N Bueno, pues es que viajan En el equipo Sí, eran los Saibai Man Los Saibos Los Saibos ¿Cómo va a ser el planeta Saibai Man? Va a ser como lleno de cebollas Pues son Estos nacieron de unas Temañitas, ¿no? Algo que no me gusta Es que cuando tienes muchos supports Se estorban entre ellos ¿Por qué quieres traer A toda la banda De esos dos Krillins? ¡Pum! Tengo un estrellado Pero te van a ganar Que se le echan un poder Es que hay ahí Una ¡Uff! ¿Qué pasó? ¿Estás rebotadas De muñecos? Hay una Goku Y los dos Krillins Ah, ya se lo tronaron ¡Gigané! Dice Ya, ¿pa' dónde tira? No, dice que viene alguien más Ah, ahí está, mira Ahí está el Raditz Aquí en el Glacier A ver, vamos a volverlo para acá ¿Quién será? Ah, no, ahí mira ¿Es otro Aibai Man que se te fue? Sí Se llama Ahí van a chingar estos Te lo van a ganar ¿Qué guaremán? Luego se inventan así El hombre Kawaii de Man A ver, eh Una le puedes O sea O puedo Ya Ya, tierra Salón Paz De su nivel Es un insecto Es un insecto Es una saba Saludos a A René García Saludos a René García Que este Gran amigo Ojalá fuera mi amigo Que dice ahí la voz de Kate Six Para Destiny 2 Y acabamos con estos brothers A ver, a ver Time Patroller Exacto Ah, mira Hay un brother Entrando aquí cerquita Oye, está súper sensible Esta cámara A ver Yo quiero ver si Sensible como tus labios Tierra A ver Speed setting Pues Están dos rayitas Tierra No, pero aquí Sí se siente Tumbado A ver Pese que vaya Vaya ¿No? ¿O no hay otro? Ah, no, mira Hay muchos Aivanman No, creo que son amigos Son patrulleros del tiempo Que están Este Entrenando Están haciendo nada Buenas noches Que buenas tardes Y les dices ¿Qué pasó? Uf Ese de alitas ¿Qué onda, güey? Está vestido como el diablo Que sale en Sí, güey En Dragon Ball original Pero velo Uf Está increíble su atuendo, güey Raven Sí, sí nos echamos un baile O sea, se trae ahí logo de Mira, ahí Goku le pegó Y me lo quitó Tanto fanservice ahí en este juego Uy, ese trae chaparrera Trae traje de Oxatan, ya viste Pero trae, este, ahí Barbas como Como vaquero O sea, échale bolita de poder Patada del aire Bolita de poder Ahí está, bolita de poder ¿Todo no te aprendes algún, este Poder grande? No, no te tengo Más tengo esos Meteor Christ Meteor Blow Y Super Guardia No, pues que montonero, güey Pues es que Entre dos Krillings Claro que le ganan a todos Pobre Ranchero Mira, ya Goku como que le está mandando En su casa, ¿verdad? Ya vas a matar a Sorley No, se ve que Un detalle de Dragon Ball Sinoverse Es que Si por más fanservice que tenga Es bien repetitivo De repente O sea, lo que yo recomiendo Para que no les se les haga Tan repetitivo Muchachos Es que Le cambien muchas veces Los poderes a su personaje Ajá Para que le puedan ir Variando el, este No, yo voy a correr No, 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 no ¿Dificultades puedo mover? Creo que En las patrullas Si hay unas más difíciles Eso también Siempre ponerlo en difícil Ajá Este tipo de juegos Donde solo es masear Porque ahorita Solo estoy apretando un botón Es que también Estás empezando Me imagino Estás como tutorial Todavía Estás aprendiendo A buscar Combates Este, quest Las misiones en línea Que me acuerdo Que alguien le echó Un Kamehameha A hacer algo No, pues esto también Es chacalito Es chacal Uf, chacal Bueno, pues no Oye, tú ¿Cómo te prestas A chacalar a alguien Como cuatro contra uno? Esa pata Esa pataditas Que tira Ok Oh High level Ah, mira Te puedes llevar hasta Una Dragon Ball Muy bien ¿Y dónde está? No, pide Es chances Es chances Ok, si juntas Las siete Creo que puedes subir Más tus stats O sacar una habilidad Turbo especial ¿Puedes pedir Que te caigan Unos calzones Del cielo? Uf, unos calzones Imagínate Eso les faltó Personaje con calzones En la cabeza Ocurrió algo Como Ulon ¿Qué hacen aquí? Tenshinhan Y Yamcha Ok, golpealos ¿Andan buscando pleito o qué? Andan buscando pleito a Yamcha Ah, Yamcha Tu nivel de Ki No es impresionante Le hago a Yamcha Con los Agobeman Te dejan ahí tiradito Mira, Yamcha Tiene cuatro barras de Ki ¿Barras de qué? De Ki Ah, ok Oye Tierra ¿Te acuerdas? De los capítulos Estos fueron de un fan ¿O de qué fue, güey? Donde Yamcha Al final es el chido De Dragon Ball Nunca supe si fue oficial O fue un doujinshi Pero es un doujinshi, ¿no? Es un doujinshi Donde La historia está de un vato Que es fan de Dragon Ball Sí Y el vato en el manga Se muere Y cuando revive Revive dentro del cuerpo De Yamcha Y él ya sabe todo Y ya sabe todo Lo que ocurre en Dragon Ball Entonces Hace que Yamcha Sea El chido De Dragon Ball O sea, le quita el puesto Haku Ku Eso está increíble Esos doujinshi Aunque los que Digo, también los que Hentai están padres Pero Pero Los que hacen los fans De mames así Está increíble Me acuerdo cuando Esos capítulos de relleno Donde sale Yamcha jugando Este Baseball Que tira el batazo Así tipo Como golpe de Aban Sí Ese Y hay uno En la nueva serie Donde se llama Fadam Baseball Baseball Fadam Baseball Con Contra otros No, entre ellos Ah, entre ellos Esos capítulos de relleno Están chivísimos Cuando Goku aprende a manejar Cuando Goku aprende a manejar Que sale con Picor ahí Con gorra Cae ese Ten ching Pobre Tem No hizo su ¿Cómo hizo su Tien San? No hizo su ¿Cómo se llama? ¿El que hace un triangulito Así con las manos? El Kiko Hyu Ajá Kiko Hyu Uff Y ahí te dice Todo lo que hiciste Rango Z Porque soy Tragongo Z ¿Eres un guerrero Z Tierra? Mira Subí muchos niveles Ahí te van dando Ah, mira Una Una cápsula Muchos de estos son Para subir Mientras peleas Para recuperar vida Hercule Batch Eso me cae mal En Estados Unidos A Mr. Satán Le pusieron Hercule Porque Ay, no Alguien quiere pensar En los niños Como Se va a llamar Un personaje Satán Es del diablo Y Videl Me creías que yo Me di cuenta De que Videl Era Devil Como cinco años Después de ver Dragon Ball Así como Y luego acá en México Nos pasó algo Más o menos lo mismo Pues Milk Se llama Chiche Chiche Y acá le pusieron Milk También en Estados Unidos Le pusieron Milk Creo, ¿no? Creo que sí Y acá nos tocó como Milk Y en realidad se llama Chiche O sea, ahí la relación Pues búsquela usted, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De ellas Pero vámonos, Folky Vámonos Oye, Tierra Si lo quiero Me lo vas a tener que prestar Te lo voy a Este... Quiero seguir Yo quiero ser un personaje Bien suave Quiero ser yo creo Que a Zanahorio Zanahorio Que digo, es Cacaroto ya, ¿verdad? Pero en español Estaría muy chido Zanahorio Bueno, muchachos Patreons Patreons los queremos Los amamos Espero no les haya gustado Este... Este pequeño recorrido Este gameplay Compren Dragon Ball Si son muy fans Y... Oye, Goku Oye, Goku Los amamos, Patreon ¡Adiós! ¡Adiós!